Bueno, el compañero trajo ya una temática y lo que hicimos fue a lo que él trajo, pues añadirle un poco de nuestro flow. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo sigo por el caminito. Al principio me ha parecido muy raro. Siempre lo que he hecho es cantar en bares y restaurantes. Pero luego ha sido, oye, me gusta. Yo creo que Alisa ha dado cuenta de que no suelo cantar en castellano porque me ha comentado que debo vocalizar un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!